Hasta mis sueños te busco y no te encuentro Ya me siento vacío porque yo no te tengo Voy a buscar la forma de encontrarte una vez más Sé que cometí mis errores y hoy los quiero reviviar Hasta mis sueños te busco y no te encuentro Ya me siento vacío porque yo no te tengo Voy a buscar la forma de encontrarte una vez más Sé que cometí mis errores y hoy los quiero reviviar